Elvin, ¿cómo estamos Elvin? Bien ¿Bien, bien, bien? Sí Vaya ¿Fuiste a la escuela? Sí ¿Qué grado estás haciendo ya? Tercero ¿Tercero? ¿Y Dale? Sexto Sexto Vaya muy bien Vamos a comer antes de todo ¿Estás cerca de la escuela? Sí Ajá ¿Y cómo hagas el estudio? Bien ¿Puro 10? No, a veces me saco 5 ¿5? Sí Dije Dale que la regañó a la maestra ahora Sí ¿Por qué la regañó? Estaba sucio el... ¿Cómo dijo? Cupitre ¿Por qué la regañó la maestra? Porque hayo machado el cupitre ¿Pero no había sido usted? No, sino de la tarde Como la noveno está bien ¿A usted le tocó el regaño? Sí Pero no fue la única ¿Regañó a los demás también? Sí, regañó a las cuatro A mis tres amigas y yo ¿Cómo le llamó maestra? Mi a Leina Mi a Reina ¿Está lejos la escuela? De la comunal Para la mano de la derecha ¿A pie se va? ¿A pie se va? ¿Cuántos minutos lleva? No sé No vamos a la guillete Llegamos a la guillete ¿Quiénes? Ah, pues 15 minutos Sí, está cerca Bueno, me da gusto Bueno, me da gusto Estar nuevamente por aquí Nea Hidalvia Igualmente Aquí también, verdad Poderlo recibir Como le digo Este es un gusto Verdad Ya que pues Del 17 de diciembre Verdad Que lo visitó Verdad Pero es un gusto Poderlo recibir Muchas gracias Como decíamos Siempre Este Ahí estamos La verdad Esperándolo siempre Muy bien Gracias de Hidalvia Bueno Mi llegada por aquí Es para brindar una ayuda A la familia Hoy Esto es gracias A Don Luis Ventura Una persona suscrita Por aquí Que quiere Apoyarles hoy Aquí hace falta La presencia De Don Manuel ¿Verdad? Quien falleció Bueno La esposa de Nia Hidalvia Para las personas Que tal vez No Son nuevos En mirar los videos Fue Don Manuel Era el esposo De Nia Hidalvia Y falleció Hace un par de meses Y pues Tratando la manera De apoyar a Don Manuel Fue como Logré conocer La familia Aquí está Dailin Está Este Elvin Y Doña Hidalvia Ah, por el momento Saludarles Y si quieres Saludar a la gente Gracias a Don Luis Ventura Que nos ha estado ayudando Desde el momento Que conoce a mi papá Y que A Dios multiplicándole Siempre Gracias Dailin Bueno Sí, saluditos A Don Luis Creo que él está en Nueva York Y quiero en este video Yo agradecerle También a Don Luis Porque Como dijo Dailin Desde el momento En que dimos a conocer El primer video Aquí con la familia Él les ha estado apoyando Pero esta vez Me pidió que viniera Para que Bueno Hay un objetivo En la llegada de hoy Que lo vamos a ver En el otro video Ya me fue bien Aquí Miren Muchas gracias Deidalia Porque el chile De mata Ya se terminó Hoy no hay chile De mata No Hay que agradecer Por el apoyo Aquí En los videos Un video más De ayudas Este día Y aquí están Las fotografías De Don Manuel Solo quedan los recuerdos Para Doña Hidalvia Solo los recuerdos Él era Don Manuel Bonilla Este señor Ahí está en videos Y nos dejó Un gran ejemplo De Ania Lo que me gustaba De él Su paciencia Su paciencia Porque hasta el final Él pues Estuvo Dando esas palabras De ánimo Y pues Como les cuento Yo a la gente Que fuera Una historia De verdad De que el día Que él falleció Fuera bastante Que Platicando Verdad Pero Como decimos Verdad Dios Quiso llevar Sí Cuántos meses Hace ya Diciembre Enero Fue en diciembre O 16 de diciembre Falleció Bueno Más o menos Cuatro meses Que ya De cuando él Está con la familia Es el chile Pues Ese le voy a echar A la comida Pica Muchas gracias Por el apoyo En los videos Así es que En el próximo video Vamos a dar a conocer La ayuda Que traemos hoy Gracias Niña y Dalia Bueno Bueno Jeremia Hay sopa De frijoles También Pues regalen Sopa De frijoles Ya los niños Ya fueron A la escuela Lo importante Es que están Yendo a la escuela No han dejado No Su estudio Vaya Niña y Dalia Sí Puede comer rico El frijolito Se enfermó Dailin Sí Bueno Bueno gente La verdad Es que Este Pues Niña y Dalia Le toca Como Ir enfrentando La vida Junto a sus hijos Porque como Don Manuel Pues Ya lo dijimos Falleció Pero Quiero también Brindar agradecimientos A las personas Que han apoyado A doña Doña y Dalia Estamos compartiendo La mesa Aquí con Dailin Y Elvin Ah Sí vean Están ellos Muy agradecidos Con Nuestro amigo Luis Ventura Que ha sido Un gran apoyo Ya que Al conocerles En videos Les ha apoyado Vamos a ver El mate Pues Hoy no nos vamos A poder levantar Dailin No 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 han ido Al turicentro No sé Hay un turicentro Aquí Ah Las pequeñas Ajá Ah no No hemos ido Desde que La vez que Un primo Mio se cayó Se cayó Ahí Sí Se sacó La más pequeña La piscina Porque les cae Cerquita Las piscinas Niña y Dalia Sí Vean que está Bien cerquita Pero no Cállate No vamos Una vez Fuimos Y ahí Fue donde Les ponemos El piscina Y Ya le dio miedo Ir No A mi mamá Le dio más miedo Que no Nos fuéramos Así es que no se les olvide Dejar su like Por favor Aquí en los videos Y gracias a las personas Que se van suscribiendo Vamos a ir hasta La parcela Donde se está construyendo La casita Niña y Dalia Por Tangolona El 16 Lo dicen ahí Colonia El 16 Tangolona Bueno Esta zona Ya pertenece a Moncagua Niña y Dalia Esto Sí Ya verdad Ya le pertenece a Estamos cerca Del desvío De Moncagua O no Sí No es que aquí Al platano Moncagua Ajá Pero si estamos cerca Del desvío O no Del desvío Del desvío De Moncagua De la Panamericana Estamos cerca Nos hemos venido Un poquito retiraditos Pero contentos De volver a saludar Niña y Dalia No pues gracias Como les digo Gracias por visitarlo Siempre Sí En el próximo video Niña y Dalia Nos vamos a ir A la parcela Donde están Donde iniciaron A construir su casita Iniciaron la construcción Pues Niña y Dalia Estaba contenta Verdad Porque decía Él que se iba a dar Pero como ya había Visto la esperanza Que pues Estaban en el Construyendo una casita Verdad Sí Pues decía Él que no vamos a quedar Solos Sí Es que la casa Aquí Directamente De nosotros Vamos a la casa Ajá Pero lo que es El solar No Ajá El solar Y era una de las Preocupaciones De don Manuel Morir Y que ustedes Quedaran así Vean Así es que Allá vamos A grabar Un poquito más Donde Ya mencionamos Voy a hacer Sombrero ¿Cómo se llama La mascota? ¿Cómo se llama? Este me llama Martillo Martillo Estamos listos Para salir Y el otro Que andaba Se llama Tornillo Este es el más Es esta ¿Dónde es? ¿Qué le van a regalar A su mamá hoy El 10 de mayo? No sabemos todavía ¿Dónde le van a regalar? Luego lo cortan Una flor de esta Yo la regalo Sí A una flor de juego A una millonaria ¿Cuál es la millonaria? Es que Millonaria llama Y esta es la flor de juego Y el príncipe negro Está bonito el color Y este es el príncipe negro Ya estamos en mayo Hay un día dedicado a las madres Hoy en mayo Y es el 10 Aquí Así es que es aquí Donde vive la familia Para las personas Que se han suscrito Últimamente Y es aquí Donde vivía Don Manuel Pero pues hace Diciembre El año pasado Falleció Dejando a Elvin A Y a Lisbeth Y a Niaidalia Pues aquí Y vamos a trasladarnos Hasta la parcela Donde se les inició A construir Donde se dio inicio La construcción De su casita En el otro video Les vamos a mostrar Por ahí Así es que ahí Nos esperan Y por ahí Les vamos a Hacer llegar Pues un apoyo Para ellos Gracias a Don Luis Ventura Allá en Estados Unidos Ha sido un gran apoyo Para la familia Después de haber conocido De haberles conocido Aquí en videos Nos vamos Elvin Nos vemos al ratito Dígale a la gente Nos vemos al ratito Muy bien